La jueza de Majadahonda que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la Real Federación Española de Fútbol durante la gestión de Luis Rubiales en relación con el traslado de la celebración de la Supercopa de España a Arabia Saudí ha imputado al exfutbolista y empresario Gerard Piqué al apreciar indicios delictivos en la comisión que se adjudicó con ese movimiento. Así consta una providencia en la que la magistrada también atribuye la condición de investigados a la mercantil Gruconsa, al abogado Tomás González Cueto o al antiguo responsable de los servicios jurídicos de la Real Federación, Pedro González Segura. En el marco de la causa, la magistrada ya ha interrogado a Luis Rubiales, el principal investigado, por su gestión entre 2018 y 2023, con el foco puesto en el traslado de la Supercopa y en el presunto desvío de fondos e irregularidades asociadas a contratos. Aquel día Rubiales negó las irregularidades que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción en el procedimiento que se sigue en su contra por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.